Pues sí, así como lo viste en la miniatura, es una cosa impresionante lo que tengo ante mis ojos. ¿Qué onda viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, mi estimado, resulta que llegaron carritos desde Inglaterra. Es correcto. Y están a la venta. Bueno, pues déjame decirte que si tú te sientes un visionario y quieres hacer una inversión en un objeto que va a estar subiendo de precio poco a poco y que nunca va a devaluarse, bueno, pues es esta clase de autos en la que debes de invertir. Y cada vez hay menos, pero hoy, hoy te vas a poder dar grasa, porque esta colección completa se va todos con el título de propiedad, todos con el pedimento a donar pagado y todos en correcto orden. Esto nada más está para que le pongas las láminas a tu nombre. Estamos hablando de una colección completa de Mini Coopers que se va hacia tu garage. Pues empezamos de allá para acá, ¿no viejo? Es correcto. Perfecto. Bueno, pues déjame decirte que estos autos causaron cesación, porque posterior a la guerra mundial, pues no había tanta abundancia de combustible. Y tenían que rendir la dimensión, tenían que rendir el rendimiento del combustible. Y se crearon en Italia autos como el 580, como el Fiat 500. En Alemania autos como el Volkswagen Sedan, pero en Inglaterra no se quedaron atrás y diseñaron esta clase de autos. Y hoy en México, listos para que hagas de ellos una joya en tu garage. Bueno Rey, vamos a comenzar. ¿Este qué año es? 1985. Este es 1985, todos, todos, todos traen el volante derecho, todos con, vamos a revisarnos, volante derecho. Este es 1985, todos tapizados, todos restaurados. Y prenden a la perfección, ¿verdad? ¿Lo podemos escuchar? A ver. Pues vamos a escucharlos, porque todos están en perfecto condición, en perfecto estado del motor. Ahí está. Sin problema. Pero además estoy viendo algo Rey. Todos con la llanta nueva, mira. Los rines deportivos. Y por increíble que parezca, aunque son autos pequeñitos, tienen una impresionante dimensión en el interior. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Bueno, pues estos autos han sido la estrella de muchas películas. Si quieres lo apagamos ese. La estrella de muchas películas. Ustedes vieron Italian Job, donde corrían en una frenética carrera por varias ciudades. Pero además hasta Mr. Bean traía uno de estos. ¿Podemos revisar este por dentro, hijo? Claro. Este es modelo 91. ¿Y este en cuánto está? Esto está en 420 mil. 420 mil pesos. Obviamente que hay gente. Mira, este también está restaurado, personalizado. Qué coqueto está, ¿eh? ¿Me repites el precio? Claro. 420 mil. 420 mil pesos. Estamos hablando de vehículos que de repente, nada más traerlos de Inglaterra para acá, puede costar alrededor de 8 mil dólares. Hoy ya lo encendió. Puede costar alrededor de 8 o 10 mil dólares, traerlos y pagar en la importación. Donde entonces, 420 mil pesos por este auto, es una verdadera ganga. Ya te veo corriendo el Rally Maya, corriendo el Rally del Sol, el Costa Pacífico. En uno de estos sería la sensación. Todos con el volante derecho. Por este, ¿por este cuánto van a pedir? Este es modelo 92. Ajá. 460 mil. 460 mil pesos. Estamos hablando que yo he visto los 2 mil, casi en un millón de pesos. ¿Y este 460 mil? Correcto. Seguro, señor, porque la gente te va a obligar a que paguen ese precio, ¿eh? Bueno, todos ya pagados de derechos, impuestos pagados, listos para que le pongas tu lámina, todo a tu nombre. Mira el carrito, qué coqueta. Se va de regalo. Ese se va de regalo. Mira, 460 mil y te van a dar 2 mini Coopers por ese precio. El chiquito, no lo dan porque sale caro, pero... A ver, enciéndelo. Bueno, el pequeño, pues, porque ya no dije nada. A ver, vamos a encenderlo. Ese no se vende. Ese no se vende por ningún precio. Ahí está. A ver, aceléralo. 460. Oye, este me lo van a aportar para mí, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahí está. Y déjame decirte que esta es una obra de arte traída de Inglaterra. 460 mil pesos. Modelo 92. Este ya es Fuel Injection, ¿me dices? Es correcto. Ya es Fuel Injection. Imagínate eso. Ojo, 460 mil pesos. Atención coleccionistas. Yo les mando una alerta cuando veo algo de oportunidad. Y esta, esta es la oportunidad. Así es que al primero que llame, se lo va a ganar a los demás. Pero ya estuviera, porque aquí hay variedad para aventar para arriba. Y de este... ¿Quién lo decía? ¿Este es 85? ¿Este es 85? 415 mil. 415 mil pesos. El rodadito original mini. Pues mira, los interiores. Ahí está. Ahí está. Sin problema. Todos se encienden al balazo. Ahí está ya. Pues estamos hablando de autos ingleses, autos importados. Mira, del British Mini Club. Qué interesante. Pues hay gente que lo... Que tardó años en poder ver uno de estos. Y hoy aquí tenemos una selección especial de 2, 4... 2, 4, 6, 8, 9 autos. Y seguimos aquí la mata dando. Mira estos con los espejos modificados. Qué hermoso se ve. ¿Por este cuánto van a pedir? Este es 1974. ¿74? 399 mil. 399 mil. Ojo, este también es especial. Ojo con eso. Pues vamos a verlo. Pues aquí hay varios para que avientes para arriba. Que te des grasa. Que te des busto. Ahí está. Sin problema. Si tú estás buscando un mini Cooper especial. Aquí hay para aventar para arriba. 399 mil pesos. Mira. Este trae. Como para el Nicano Hernández. Debería yo de traer este carrito. Mil centímetros cúbicos la maquinita. Uy, mira este que elegante. ¿Y este por este cuánto se va a ir? Este es año 1993. Ajá. 420 mil. 420 mil pesos. Ya este es 1,275. Ya es una maquinita un poquito más grande. Trae los cristales Tintex. Mira. Corrió en varios rallies allá en Inglaterra. El tablero de chapa de raíz. Este es automático. Automático. Además, mira. El único automático de los que están aquí. Esto. ¿Me repites el precio? Sí, claro. 420 mil pesos. 420 mil pesos. Además de todo, tienen la oportunidad de llevarse un pedazo de historia. ¿Por qué? Por ser un auto histórico del... Sí, claro. Un pedazo de historia inglesa. ¿Qué cosa tan hermosa? Mira. De la carrera del London Bridge. Del puente de Londres. Ahí está. Pues bueno. ¿Me repites el año de este? Claro. 1993. 93. Ay, este también está bueno, eh. Y automático, papá. Ahí está. Bueno, pues ¿qué más quieres? Este yo lo he visto hasta en un millón de pesos el año 2000. En México. Este es una buena oportunidad también. Mira. También de la carrera Mini Round UK. Bueno, pues ¿qué cosa tan hermosa? Y este de diseñador. Bueno, este además trae que mape ojito. Mira nada más. Así es que, ¿por este cuánto se va? Este es 1987. 410 mil pesos. Bueno, pues este trae los elementos de diseñador. 410 mil pesos. Todos traen volante del lado derecho. Y, mira nada más. Ese también es estándar. Ahí está. Prendido sin problema. Con su tema piojito. Ahí está. Pues ya te vi llegando a los rallies más importantes de México. En un juguetote especial. Yo que tú. Ya les estaba ganando a los demás. Porque de esto no va a salir todos los días. Así es que, alerta. Si tú estás buscando un Mini Cooper. Este es el video. Donde está el auto de tus sueños. Este en cuánto se va? Este es 390 mil pesos. 390 mil pesos. Es el más barato. Ojo. Este es Austin. Austin. Mini Austin. Pero también conserva la línea del Mini Morris. Wow. Pero este ojo. Se me hace que este ya está preparado para correr. Y sangrar las carreteras. A ver. Trae encendido. Abres el switch. Y tocas botón. Ese botón. Oh. Lavado es el señor. Como que si lo trajo alguien que le gustaba coquetear a los autos. Bueno. Pues que les parece este. 390 mil pesos. No trae el asiento posterior. Pero este también sería una excelente oportunidad. Yo lo veo. Con muy buenas características. Para ser uno de los preferidos. De los clientes. Vidrios eléctricos. ¿Qué año es? Este es 87. 87. 390 mil pesos. Ojo. Y ya por último. Este es el último de los moicanos. Bueno. Pues aquí está otro Mini Cooper. John Cooper. También. Registrado. Entre los selectos propietarios. Propietarios. De autos. De los rallies. Mira. Aquí está 50 aniversario. De la Mini Manía. Pues mira. También con el tablero. De chapa de raíz. Qué elegancia. ¿Y este en cuánto se va a ir viejo? 420 mil pesos. 420 mil pesos. Bueno. Pues. Si tú estabas buscando. Todos se encienden. Todos. Como comentas. El volante del lado. Del lado del pasajero. Todos ingleses. Todos listos para sacar platas. Todos listos para. Emplacar. En cualquier parte de la República Mexicana. Importados. Correctamente. Desde. El Reino Unido. Mira. Se corrió en el rally. De Monte Carlo. Viejo. En 1994. Corrió allá. Pues eso es muy interesante. Claro. Son cosas especiales. Son autos históricos. Como dices tú. Bueno. Pues ya te la sabes. Si conoces a alguien. Que estaba buscando. Un Mini Cooper. Bueno. Aquí hay para aventar para arriba. No creo que encuentres. En toda la República Mexicana. Mejores precios. Mejor variedad. Así es que ya estuviera yo apartando uno. Bueno. Pues no dudes en suscribirte. Tocar la campanita. Márcale el número que apareció en la pantalla. Y dime que te parecieron estos autos. Porque estoy seguro que. Si tú quieres un auto de película. Pues aquí hay nueve. Nos vemos. Adiós.